Benito Juárez ya le mandamos los videos a Berlín, acá las piedras de este lado a ver si no se le salen las lágrimas al viejón yo siento que se va a acordar de muchas cosas por ahí el viejito ni modo, también por acá la verdad Corral Viejo está muy bonito la mera verdad me gusta, yo soy de rancho pues yo soy de rancho la verdad por supuesto y bueno pues esto yo sé que al Copa Berlín le van a llegar por ahí los auditos le van a llegar por los videos de su tierra querida que se va a acordar yo soy del rancho y no me afrento a ser del rancho yo nunca tuve nada ¿qué me regalaron? bueno mi viejo, mi papá me regaló una burra de guache yo supe que se llamaba pero ay como me sirvió togay si con ella te enseñaste a andar a caballo y andar en burro a montar en silla huevo se llamaba la zonaja la burra era una burra muy sentida, muy sentimental cuando me fui para Estados Unidos me lloró ¿me lloró? si, la dejé dentro de la troja no, pero si es muy bonita la burra arroz muy cervecial ¿qué pasó? si ya fue poema compadre bueno, por acá ya me hicieron llegar la lista de los familiares que van a participar con los novios si, ya viene, ya hay que prepararnos porque hay que preparar Omar, Daisy, en cuanto ya estén por ahí listos nos dice por bolsito para dar paso a todo el protocolo que se ha pretendido llevar a cabo con los novios así que nos indiquen por favorcito ellos mientras tanto los dos vamos a ponerle la música, toca yo claro que sí, descargamos el paletero mi amigo, el paletero ya llegó ya viene la lista, ya traen la lista a los novios que bueno hermano, aquí el que temprano se lava temprano se seca un temita para que se listen los novios Omar un temita para que ustedes se listen yo no me adoró la mujer, la verdad ojalá y los novios bueno, tenemos muy buena mano la verdad nosotros de una vez de una vez me ponía a calentar las tortillas luego se me embarazó por internet arroz yo no estaba a tocar, yo andaba en Estados Unidos cuidado y me dijo viejo, me entró un virus y yo creo pues fue por las redes sociales bueno ya pasa suele suceder las cosas nuevas están innovando tocadito si, así que pues van innovándose cada vez ya están por ir los novios ya están listos ellos ahorita se conquistan por internet se enamoran por internet se mandan besos por internet fíjate nomás como está la ciencia hermano se embarazan por internet voy a hacer nada yo la verdad bueno, mis compadres mi madre mi compadre Mauricio nunca su papá bueno fue pobre como nosotros no había chupones en esos tiempos luego me le hizo uno el corazón de asinchete todavía lo guardan a huevo ya están listos los novios vamos a motivar a los novios un aplauso un aplauso enorme fuerte en las palmas para los novios para tomar y le hizo un aplauso familia ya que hoy es un día una fecha muy importante que va a quedar robada en sus corazones y pasión de decente decirles que hoy la bendición que han recibido de Dios sea para toda la vida y felicidades de Isidro que ha sido los cortes de mil direcciones quiero dar inicio primeramente invitando a los papás del novio por lo cual la presencia de el perdido el ruidoso de Inés López papás del novio tenemos la presencia a los papás del novio por favor para que los acompañen en este bar felicidades ahora nos vamos también en la misma forma invitando a los papás de la novia y de la presencia del señor Jacinto Salcedo y de la señora María Celina Belme papás de la novia vamos perdiendo vamos a dar paso también para invitar a cada uno de los padrinos que acompañan a los novios pero la presencia de Azucena Vergara y Esposo ahora se les lleva la presencia de Renseli Salcedo y Esposo y Esposo pedimos la presencia de ese fiel Adriano y Esposo también también tenemos la presencia de Auralia Vergara y Esposo y Esposo invitamos también para que acompañe a los novios la invitación para Oralia Adriana y Esposo la presencia ahora es la invitación para Irina y Esposo los hermanos y Esposo los hermanos los cabrían continuamos de la invitación a los padrinos tenemos el siguiente llamo es para Berlín Reynoso mi esposa a continuación tenemos el llamado la presencia de Genaro Reynoso y Esposo y Esposo la presencia de Lucrecia López y Pareja vamos a estar compas hecho tenemos tenemos ahora la invitación la hacemos llegar para Javier López y Pareja bien seguimos las invitaciones 10 invitaciones con el esporte y es para Israel Saucedo mi pareja vamos vamos pues ahora con la presencia el llamado es para Albertano Saucedo y Pareja vamos a pedir también de la manera de significarle para que acompañe a los novios la invitación para Javier Saucedo y Pareja vamos a pedir también para que acompañe a los novios la invitación para Orpanel López y Pareja después también tengo la invitación para Manalicia López y Pareja ahora tenemos la presencia del presidente Antonio García y Pareja y y y y y y y ahora pues también hacer la invitación a Franceli Saucedo y Pareja suplicamos la presencia la invitación para Revenao Rivera y Pareja también le damos la invitación para Gaxivi Saucedo y Pareja siguiendo siguiendo pues con las invitaciones de trago con los padrinos siguiendo el turno le corresponde a el sitio Antonio Caimes y Pareja así pues también pedimos la presencia de Antonio Rivera y Pareja y ahora vamos a invitar para que acompañen los hoyos la invitación para Márgado Rivera y esposa Tenemos la primera presencia de Ilda Rivera y Mareja Ahora tenemos la presentación de Ilda Rivera y Mareja Vamos a pedir también para acompañar a los novios en este vals La presencia de Vanessa Marelliano y Pareja Hace minutos también pedimos la presencia de Laris, Ilda Rivera y Mareja A coordinación tenemos la presencia también, el llamado para René López y Mareja Renecito López La siguiente invitación se nos va a llegar para Anabelta López y Mareja Y en la invitación tenemos el llamado para Janel Arellano y Esposo Así pues invitamos a Máximo González, Máximo Júñez y Pareja Agarra los dos Agarra los dos Agarra los dos No hay ni cagado de la bala por corona Vamos a realizar el mal sobre una disculpa ya que fue bueno Vamos a evitar un accidente compadre Sí, la verdad está peligroso ¿Quiénes? A ver guachis, echen la mano Ahora muchachos de Fonsearano, por favorcito ayúdenles por allá A ver ustedes que conocen Ahora guachis Del stack técnico seguro por ahí, mantiado por favorcito Por favorcito ¿Por qué es como Cuyinta? Cuyinta A ver Ayúdenos por allá los muchachos Yo estaba pensando que se los venga pa' acá Ah caray Este nos ha faltado guachita, la verdad sí nos pusieron Ahora sí que le quedé El otro a ver nos pasó un caso en otra boda Se nos fue una señora en el dron Ya tiene más de dos meses y no ha vuelto Está contento el marido Así es que Tanto de la feria Sí, pero fuera lejos Lejos de lo que está A ver muchachos Eh ¿Dónde está Fuyia? ¿Qué no vas a dormir? A ver por ahí van los muchachos El stack técnico de Lucera Ahora sí que Bueno pues Ningún morillo plantaron en manos estos hombres Claro que me dio Yo no sé quién puso la lona La verdad la lona Fue Pepe Me vienen a hablar al Torito de Guerrero El Torito de Guerrero es el número uno en tierra caliente Yo no van a ver Malla sombra Piedras de puentes y ventanas De todo No era Herrero Vamos a ver La verdad está peligroso Sí Por ahí muchachos Vamos a tratar de que Todo eso lo va a ver Berlín Lo va a ver Mi amigo Renécito Lo único que voy a decir Que hay que mocharle las orejas A los de la lona Porque tenían que haber faltado Los postes Mi amigo Quecholope no vino Sí vino Quecholope O sea no Ya se fue para atrás ¿Dónde está el compas? Acá Dónde unos diguites Por acá me dijo Mi amigo Mi amigo René Entonces ya está en la tierra De las hamburguesas Ya se fue con Donald Trump Y lo mal de Dios ¿Dónde el drone? Donald Trump Quisiera subirse Don Trump Y lo bajaba en el sitio Yo pensé nomás Venímos a quitar la pila Acá a la parada De un solo Qué bueno Son cosas que Pues la verdad Accidentes ¿Por qué creen Que nos quitamos las tejanas A nosotros? El aire no nos dejaba Para que los todos Nos dieran la tucía Sí La verdad Sí hermano Todo esto Lo van a ver los novios Cuando tengan 60 70 y más Eso ya Eso ya lo van a cobrar A ver novio A ver novia Le seguimos Con el balzo ¿Qué hacemos? Omar y Daisy Le seguimos O ya nos A ver compas El toque Auxilio Por favor Usted pregúntelo por favor Si continuamos con la ceremonia Con lo que es El balzo Eñedimos el balzo ¿Qué más compadre? Bien morado No sé Faltaron poquitos Padrinos Pero hay que ponerlos Con gallito Por supuesto Si entramos con el balzo Si entramos con el balzo Olvidos No queremos No queremos ni el percance Los percances Están buenos En las enchiladas Sí A ver Omarcito ¿Qué pasó? Le seguimos Está controlado Ahora que te dice el nombre Que te esperes poquito Tocayo Que mientras pruebas Salponinas Niufras Asegurando los morillos Compadre Por si morillazos Deos en la quejada Y te fuiste O con los medios No te preocupes Fíjate como traemos A la pollita ya Es el number one Number one Han sacado hasta los muertos No era balde Cuando los ven Que entierran Los entierran Con dientes de oro Sí Cuando llevan Los dientes de oro Si no ¿Para qué Desgraciados Se escarban? Cuando llevan Los bajosextos Que los entierran Con todo Y herencia Ay no Ay no A ver Puyita Que acabas De ganar Un escalón Sí Acapulco Otras vacaciones Otras vacaciones Te aprecio Y te admiro Tanto Puyas Otras vacaciones Y otra cosa Yo no hay una A ver Ahora sí Parece que ya Está algo asegurado Ya está ya Muchachos Asegurando Para que no vuelva A pasar algún accidente Por favorcito Bueno pues El solecito También ya Por acá Nos va llegando Nos va llegando El solecito Por ahí Vayan buscando Ya por aquí Algunas familias Están con nosotros Poco a poco Vienen al escenario Caminando la sombra Para allá Donde están ustedes Yo sabía Que la gente Se nos iba a animar Yo sabía Bueno se nos animaron Pero a huevo Así no se quedaban allá Por el miedo De los mundiales Que bueno aquí Que protegerlos Nada más Fíjate que en una canción Me tocó a mi Tocayo Que nosotros pensamos Que la gente Nos aplaudía Nos invitaba Nosotros ¿Y qué pasó? Se estaba cayendo El escenario A huevo Sí Sí Solamente así ¿Ya están listos El novio Con la novia? Ya están listos Por ahí Daisy Chépre Chentón Los novios Si ya están listos Por favor Para Por acá me dijo El muchacho Del dron Que se lo llevó El aire Háblame Dios Ayúdese Van con un popote Desgraciado No era Chanana Apriétalo Mi puñita Por favorcito Traemos personal Capacitados Hasta para Un circo También traemos Uno ¿También traemos Dejar El pacarillo? Sí Nosotros Gracias a Dios Traemos de todo Riñones Hígado Estamos solamente En espera Que nos indiquen Los novios Cuando ya esté listo Cuando estén preparados Porque ahora sí Que Hay que asegurar Toda la valla sombra Por favor Sí Es que no la amarraron Dios guarde La hora Nos pega Torremolino Nos vamos Para el mango Matús Y eso es que No estamos En el puerto Del aire Hermano Ya corren Mal viendo Para que veas Llegando el mango Y mató Nos vamos Vamos a hacer de Tantatatata Ya está listo Mi amigo Ochenta Y ya está listo Por ir Nuevamente Daisy Y Omar Vamos a retomar Nuevamente Por ahí La ceremonia Con los novios Con el vals Para invitar A los padrinos Que hacen falta Así que Vamos con el vals Saludos a mis hijos Saludos a mis hijos De dos centenas Con mis hermanos Bueno Ahora sí Como dicen por ahí En nombre sea de Dios Todopoderoso Pero No hay algo De remolito Vamos a A mencionar Y a invitar A los padrinos Que hacen falta Nos quedamos Con Máximo Núñez Pareja Y solicitando También la presencia De Yanira Ávila Y mi pareja Causa La máxima Pero Vamos a ver Ahora Invitamos A Lucero Ortiz Mi esposo También solicitando La presencia De Nelly Gómez Y pareja Invitamos Ahora La presencia De Guadalupe Benítez Y pareja También pedimos La participación De Yohana Hernández Y pareja Cuidado Con la melena Beniciano No vayan a agarrar En la pollera A ver Y expresar Porque son los globos Por favor No vayan a agarrar Y en la pollera No vayan a agarrar Can